¿Cómo dices? La maldición. Aquí está. La señorita Calendar estaba intentando repetir la maldición original para restaurar el alma de Ángel. Ella dijo que no era posible. Pero de todos modos lo intentó. Y al parecer ha funcionado. Así que la mató él, para que no se lo contara a nadie. ¡Qué joya, eh! Eso es bueno, ¿verdad? ¿Podemos hechizarle otra vez? Bueno, sin duda es una posibilidad. Pero el ritual requiere un conocimiento de la magia negra más amplio que el que tengo yo. Bueno, yo he visto sus archivos y he investigado la magia negra para divertirme. Y para aprender, tal vez pueda resolverlo. Willow, canalizar una magia tan potente dentro de ti y podría abrir una puerta que quizá no puedas cerrar. Y yo no quiero que te expongas a ningún peligro, Will. Yo tampoco quiero. Me asusta el peligro, pero quizá yo sea la única persona que pueda hacerlo. Hola. Para aquellos que acaban de conectar con nosotros aquí, estamos todos locos. O sea que ese hechizo podría volver a hacer humano ángel. Pues yo os digo una cosa. ¿A quién le importa? A mí. No me digas. No perdamos la perspectiva, Sander. No la he perdido. Ángel es un asesino. ¿Sander? No es tan sencillo. ¿Qué pasa? ¿Se lo habéis perdonado todo? Estáis completamente locas. Sander tiene razón. Siempre he querido que me apoyaras y ahora que lo estás haciendo estoy azarado. Así que seguiré con lo que estaba diciendo. Que es que Ángel tiene que morir. Parece ser que el último deseo de Jenny era curar a Ángel. Sí, pero Jenny está muerta. ¡Nunca vuelvas a hablar de ella! ¡No se como! ¡No he oído lo que he dicho! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Lo que le pasó a Ángel no fue culpa suya. Pero lo que le pasó a la señorita Calendar, sí. Puedes entenderlo como tú quieras. Pero mi impresión es que lo que tú quieres es olvidarte de la muerte de la señorita Calendar para poder recuperar a tu novio. Lo leo. ¡No leo. Lo leo. Gracias.